La Iglesia de San Esteban del Monte en París. Esta es una de las pocas construcciones que quedó de aquel conjunto abacial de Santa Genoveva destruida durante la Revolución en 1802. Para aquellos que deseen un día visitar la iglesia deben dirigirse a la Plaza del Panteón frente a la Facultad de Derecho de la Sorbona y continuar por la Biblioteca de Santa Genoveva para encontrar esta magnífica iglesia famosa por la juxtaposición de estilos arquitectónicos. San Esteban del Monte no es una iglesia gótica ni renacentista, sino un conjunto y una armonía de estilos diferentes. Estamos hablando de un templo católico, original y lleno de historia por los diversos hechos históricos y objetos curiosos que se encuentran ahí, algunos de ellos únicos en Francia o en el resto de Europa. De los hechos históricos podemos resaltar varios eventos que llaman nuestra atención. El primero ocurrió durante la Revolución Francesa. Lo primero es que la iglesia, después de haber sido saqueada, fue convertida en un templo al amor filial, un tema muy presente durante la Revolución que hacía alusión al asunto del respeto parental. Por otra parte, fue allí, en San Esteban del Monte, que los papas Pío VII y Juan Pablo II celebraron multitudinarias misas sobre el lugar donde el arzobispo de París, Monseñor Sibur, sería asesinado por un padre que se negaba a reconocer la Inmaculada Concepción en 1857. Esta iglesia es un centro católico bastante importante en Francia y para que no les quede la menor duda les cuento que hace unos años, cuando pasaba frente a esta entrada principal, me encontré con que la iglesia había organizado una ceremonia en la entrada donde unos 200 jóvenes se dieron cita. Me permito recordarles que esto no es algo que uno vea muy seguido acá en la ciudad de París. Pero lo que nos interesa de esta iglesia el día de hoy no es la actualidad de las ceremonias en San Esteban del Monte, sino tres cosas atractivas para toda persona interesada en cultura e historia en París. La primera es la tumba de Blaise Pascal, un eminente hijo de Francia y uno de los personajes más amados de la historia del país galo. En un pequeño rincón el visitante puede encontrar esta venerada tumba y un epitafio que dice así, aquí yace un hombre mundano entre los acetas, así como una aceta entre los hombres del mundo. La segunda particularidad de este lugar es una magnífica galería que separa el coro del trascoro. Ustedes se preguntarán qué tiene de particular este arco gótico que nos permite ver el que no nos permite ver el coro de la iglesia y que de hecho separa al sacerdote de sus feligreses. Pues eso mismo se preguntaban en el siglo XVIII los herederos del concilio de Trento que decidieron destruir casi todas las galerías como esta que había en París y en el resto de Francia. Este arco, fabulosamente decorado que divide el espacio de la iglesia entre lo santo o lo sagrado y lo profano, se salvó milagrosamente de su destrucción y hoy en día, ojo, es la única galería de este tipo que queda en Francia. Sin embargo, hoy quería hablarles de un objeto que se encuentra entre mis preferidos y que es algo muy curioso de la Europa del Renacimiento. Se tratan de los vitrales que se exponen en la sacristía de la iglesia, que se convirtieron en un destino predilecto para varios de los visitantes o amantes de París. Su valor no sólo se debe a la gran calidad de estos trabajos, sino al valor histórico que tienen algunos de ellos como fuentes primordiales para entender cómo pensaban los hombres y mujeres de finales del siglo XVI. De todas estas obras de arte sobrevivieron a los rigores del tiempo, hay una que definitivamente es un libro abierto a la angustia, el miedo y el miedo a la muerte, sobre todo de finales de la Edad Media. Se llama la prensa mística y hace referencia a una de esas prensas en las que se suele hacer vino. La prensa es el mecanismo por medio del cual se exprime la vid para sacarle su jugo y fermentarlo posteriormente. Entonces, cuando les hablo de la prensa mística, no estoy haciendo referencia solamente al vino, sino a la sangre de Cristo. Analizándolo detenidamente, este vitral es sumamente interesante. La imagen que encontramos es la siguiente. Jesús se encuentra acostado en una prensa que tiene la forma de la cruz y pierde de manera abundante su sangre que va a parar a un recipiente de madera. Los patriarcas bendicen la vid, los apóstoles hacen la vendimia, San Pedro pisa las uvas y los padres de la iglesia las recogen en toneles. Un papa, un emperador, un rey y un cardenal bajan los barriles a la cava y finalmente el ángel San Mateo baña el mundo con el vino. Este es un buen ejemplo del miedo y la angustia a la muerte y el miedo de la salvación que no sólo se ve a través de estos vitrales, sino también a través de testamentos, poemas, esculturas y toda fuente que nos ilumine sobre la vida cotidiana en el Renacimiento. Fue finalmente esta angustia de la salvación la que llevó a Martín Lutero en esta misma época a rebelarse contra el miedo impuesto por el purgatorio desde los tiempos medievales. El tema de la muerte a través de los vitrales es algo que el famoso historiador Philippe Ariès explica en un libro que pueden encontrar en español, Historia de la muerte en Occidente. Un libro que les recomiendo muchísimo porque es una manera de acceder a la historia del renacimiento y de diferentes épocas hasta el siglo XX a través de imágenes de la muerte y cómo ha cambiado nuestro relacionamiento con este elemento central de la vida. Si les gusta este contenido denle un like a este vídeo, hagan clic en la campanita y únanse a nuestras membresías en el canal de YouTube donde podrán tener acceso a horas adicionales de cursos y conferencias de Historia de Francia y de otras partes del mundo. Chao, chao.